Hola, me presento, soy familiar, directa, de sangre, emocionalmente, de Alexi Yoel Zarate Maldonado, a quien ustedes conocen como Alexi Zarate, doblemente acusado de abuso sexual, quiero contarles mi verdad, soy búdice mujer, porque tengo una hija mujer, y porque no soporto más la mentira, quiero ser concreta y breve, voy a contar solo lo necesario, primero como me enteré, el mismo domingo que pasaron los hechos, me enteré por una persona que me dijo, el Alexi se mandó una cagada, me dijo, y yo le dije ¿qué pasó? Me hice abuso y una minita, y estamos esperando que sea mayor de edad, porque si no estamos hasta las bolas, esas fueron las palabras que yo escuché, y que su papá estaba viajando para solucionar el tema lo más rápido posible a Buenos Aires, bueno, pasó el tiempo, nosotros estamos incomunicados con Alexi, vuelve su papá, cuando volvió, estaba en otra situación con otras personas, no importa quiénes son las otras, armando la estrategia, de qué iban a decirlo, y qué es lo que teníamos que decir, todos, acá, que él entró a la pieza a buscar un cargador, que la minita, la minita lo llamó con el dedo, que lo invitó a la cama o algo así, que en el bolche también se le había tirado, si no recuerdo mal, porque yo también estaba pasando un momento muy doloroso de mi vida, bueno, después de eso también estaban robando que todos declararan a favor de Alexis, para cerrar todo rápido, lo cual no pasó con Benítez, Benítez dijo lo que su abogado le dijo que dijera, y claramente se ganó en este mundo machista la palabra de traicionero, pero es preferible que te digan traidor, a que te digan que sos cómplice, portaba para un hecho tan aberrante como el abuso, después, también cuando Alexis volvió a su pueblo natal, en otra situación también complicada familiar, quedamos dos solos, y ahí le pude preguntar, le dije a Alexis por favor contame, qué pasó esa noche, mirándome a los ojos, porque él sabía que no me puede mentir a mí, no importa por qué, pero no me puede mentir, más ahora no sé, porque no sé quién es, y él me dijo que le entró a la pieza, que estaban los dos ahí durmiendo, y que se la culió, así, esas fueron las palabras, me la culié, y cuando terminé, la mina empezó a gritar, qué hiciste, qué haces, qué hiciste, la loca, la mina, porque no sabía el nombre, hasta la denuncia, y, que él quedó así como, choqueado, porque la mina había empezado a gritar, entonces me está diciendo, que realmente abuso, de Juliana, no es ni la minita, ni la putita, ni la botinera, Juliana, que es la víctima, pasó muchísimo tiempo, y yo estoy muy arrepentida, pero muy arrepentida, de haber hablado tarde, y es muy difícil, mi parte, poder, decir esto, solamente los que me conocen, saben, cuánto, estoy pasando por esto, y al fiscal le quiero hacer una pregunta, ¿qué más necesita? ¿cuántas mujeres violadas más necesito, para meter a un abusador preso? No entiendo, nadie lo entiende, ustedes allá creen una cosa, acá se cree otra, que es buena persona, ustedes allá creen una cosa de, yo ya no puedo entender más nada, o sea que si violan a mi hija, cualquiera puede estar libre, se puede ir del país, o le ponen solamente una restricción, y nada más, así que lo único que voy a pedir, es justicia por Juliana, perdón Juliana, perdón a tu familia, no me va a alcanzar la vida, pedirte perdón, por haber defendido a alguien, que no tendría que haber defendido, y espero que todos los abusadores, vayan presos, los abusadores tienen que ir presos, la verdad no ofende, la verdad se defiende, y callarse es muy, muy mal, nada más, no tengo más nada para decir, que no hay más, todo el mundo,